Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿No los asustó el temblor? No, un poquito. No lo sentí nada. No lo sentí porque venía de camino y cuando me dijeron sí sentí un poquito de miedo y me imaginaba morir en la calle. Ay, no, 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 no. ¿Qué es eso? No, no, Ale, tan trágica, Ale. No, no, no. Solo iba a ser una mentidita, Ale. Mucha película. No, 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 no. Trágica, Ale. Ale, no sea trágica. Yo sí era. Pero eso me daba pánico, así que no. Dejé de ser trágica, niños. Ahora aunque sé que me va a pasar algo bueno. Ni modo. No, mentiras. No, no, miren, no se temoricen. Es difícil, vea, pero es que yo creo que en esos momentos todo el mundo reacciona diferente. No, yo estaba bien sentadita aquí dando clases y mis alumnos sí lo sintieron. Y teacher está temblando y todos hacían la carita así como que querían salir corriendo, pero estábamos en clase. Así que nos iba a caer la casa encima porque estábamos en clase. Muy bien. Bueno. Let's start knitting. Algo bien importante y como sé que son de un grupo muy bonito que están cuando yo vengo y que ustedes me esperan, son bien bellos, les voy a dar una gran noticia. Yo les había dicho que ustedes podían trabajar plataformas el día martes, pero fíjense que no. Now at a meeting. Ahora en la reunión dijeron. Vaya, Carlos, está bien, no se preocupe. Carlos, Alicia. Vaya, Alicia, no se preocupe. Entonces en la reunión me dijeron, gente, miren, que no, que hasta el día 20, ¿verdad? Espero que me estén escuchando también los que están por ahí. Hasta el día 20 tenemos para llenar esa plataforma. O sea, ¿qué quiere decir? Que al 20 le van a calificar su plataforma como ustedes. Si la terminó o no la terminó, pues ahí se va. No, o sea, bien difícil porque vamos corriendo, chicos. Yo por eso ahora necesito correr con ustedes a una velocidad que no tienen idea. Así que voy a empezar. Bueno, present continuous. Ayer les explicaba a little bit at the end, ¿verdad? ¿Y qué es el present continuous, Alejandra, bella? Alejandra, se puede leer. ¿Ale, ale? Ayer no entré a la clase. Ay, ¿verdad, Alejandra? ¿Verdad, verdad, verdad? Pero pedí permiso. Vaya, le está bien, no se preocupe. Ay, no, teacher, ni idea de lo que está hablando. Muy bien, no se preocupe, mi niña. I'm just kidding, estoy bromeando. La estoy molestando porque sé que usted ya no se quiere inscribir. Así que tiene que inscribirse. Muy bien, bueno. Vamos a empezar entonces. ¿Quién sabe? Who knows? Who knows? How I can use present continuous. Si me ven congelada es porque es lo mismo que voy saliendo de la otra clase y se pone algo por ahí de Zoom y me deja así toda frizada. Usted omita que me quedan los ojos trabados y la lengua de fuera. Usted omita eso. The explanation is the most important part. Muy bien, entonces. Entonces, les continúo diciendo. Por ejemplo. Uy, se me trabó. Ok, permítame. Ok, Ernesto. Thank you, Ernesto. Enterada. Creo que me escucha porque no contesto typing, sino que les digo acá. De un solo. Ajá. Who knows about present continuous rápidamente. One, two, three. ¿Quién tiene una idea, 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 idea? ¿De cómo lo utilices? ¿Activities que se están realizando en el momento? Activities, what we are going to do, that we are doing in this time. Ahorita, ¿verdad? Por ejemplo. Right now, we are learning. Right now, we are studying. Right now, we are talking. Right now, we are moving our body. Right now, we are writing a letter. Right now, we are listening to the class. Yes, pero siempre con el verbo to be. O sea, prácticamente tenemos, no es, a ver, ¿quién me dice qué falta en esta cajita? Léala, y léala, 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 léala. Y luego me dice qué falta en esa cajita. Ajá. ¿Qué falta en esa cajita? Un punto extra para quien me diga que pasa. ¿Quién dijo? Yo. Ah, Guadalupe. Yes, sí. ¿Y qué? Sobre el he falta. He's. He's, muy bien. Pero sí está, ¿verdad? No me lo digo para que no se me vayan a confundir. Gracias, Guadalupe. Ok, y mi punto me va a decir. Por ahí lo vamos a acomodar, Guadalupe. Por ahí le vamos a acomodar el puntito. Hoy no estoy dormida, Miss. Hoy no está dormida. Es que de repente, la verdad no, yo sé que es el cansancio. Los comprendo, vean. Va, muy bien. Ahora, entonces usted dice. Ok. No debo de olvidar que el he sí está en el present continuo. No vaya a pensar que no existe en el present continuo porque todo existe. El I, you, he, she. Pero, ojo, no debe de olvidar que es contractions plus a verb with ing. So, the verb B, contractions, the subject, the verb B, and not, and then O, aren't, isn't, aren't, aren't, isn't. Ok, the verb, writing, wording, conjunction, and, and bad. Yes. And it's very, any, and bad, some conjunctions. Our conjunction that we use for our information. Para, para adicionar información. Ya sea, información de positive and, and, y positive, eh, information, negative, eh, information, but. Usted dice. Ah, estuvo bonito, pero, ya le puso el pero. Desde que le puso el pero, ya es algo negativo lo que usted va a decir. ¿Sí? Por ejemplo, no negativo, pero por ejemplo dice. I'm not wearing a cat. But I'm not wearing butts. O sea, estoy vistiendo mi abrigo, pero no estoy vistiendo botas. O sea, que son los accesorios necesarios para estar en a, en, en un word that is pretty cool. O sea, que está bastante helado. Ah, usted dice. I'm not wearing, I'm not wearing a this year, but I'm not wearing jacket. O sea, estoy vistiendo una camisa, pero no estoy, eh, vistiendo una chaqueta. O sea, podría ser que la camisa vaya con una chaqueta. Entonces, son cosas, el bad es para adicionar información más que todo en un negativo. O sea, negativo me refiero a que adicionamos esa información que usted dice. Pero, pasó esto, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, decimos. Ah, it's raining. O sea, está lloviendo, niños. And it's very cold. Y está bien frío. ¿Verdad? Entonces, es diferente. Ok, right now. Le voy a compartir en buena share. De video. Y usted me va a ayudar después. A resolver. A resolver lo que es el exercise. No es nada difícil. No, créame que no. Y con eso de la plataforma. Sí, ahí sí le voy a pedir que vayamos un poquito adelante. Si alguien lo puede entender. ¿Verdad? Aunque yo ahorita voy a ir volando por lo mismo. Porque necesito que usted saque a flote esa plataforma que me urge con urgencia, que usted la haya terminado. ¿Verdad? Urge con urgencia. O sea, ya es una urgencia. Ya no, ya no estamos ni en emergencia, sino en urgencia. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Realmente no es nada difícil. Los temas están bien básicos. Y no podemos faltar. Esa es otra, otra. Que no les había mencionado. Que. No. No podemos faltar. Porque igual están evaluando todo eso. Y ahora. Today at the morning. Ay, mencionaron tantas cosas en la meeting. Que sí. Debemos de tener ese cuidado, chicos. O sea, yo les invito, ¿verdad? A que ustedes se conecten. Siempre. Aunque tenga dificultad. Aunque el teacher fíjese que yo tengo la dificultad para conectarme. Mañana. Bueno, conéctese. Porque tengo. Eh, qué sé yo. Algo. Ah, ok. Conéctese en que sea de oyente. Teacher me enfermé. Yes. Pero y si pedí permiso. Sí. En el permiso creo que sí se lo van a. Se lo van a valer. Pero. Y porque de igual manera. Ahora me llamaron por la mañana. Sí. Y preguntándome que por qué no me había conectado el día de ayer. ¿Verdad? Y yo le expliqué el motivo por el cual yo había faltado. Y me dijeron sí. Sí, porque usted es la primera vez que falta. Entonces. Sí. Ajá. Supongo yo que. No es tan malo. No es tan malo. No. Pero ya para terminar. Sí, mi cielo. Bella. Para terminar ya nadie puede faltar. De aquí para allá. Ajá. Ya vamos en bajada. Solo mañana. No. Solo mañana no. A ver. O sea, mañana de la semana. Pero tenemos la última semana. Que es definitiva. Ok. Muy bien. Here we go. Vamos. 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 Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. Permítame. Que no es este. Este es después porque vamos a ver preguntas. Pero también vamos a ver la Bainsford. O sea, la Bainsford son las bases. Aquí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be, let me give an example on the chart. If we make the contraction, that would be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, n and but are not wearing shoes. But, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, now they understand that I am saying at the beginning that it's an option that is in process or they are doing. I mean, for example, you're doing any options right now. Maybe you are checking your cell phone right now. So you say, I'm checking right now my cell phone. Yes. I'm reading a book right now. Or I'm reading a book right now. But it's some options that you are doing right now. Yes. Yes. I mean, this is the most important part. And I think that you are pretty sure that pretty, pretty sure that what, how we, how we can use the present continuous. Right. So just, it's a, I mean, it's very easy to understand what is the use of this one because it's like that right now. Sure. Sure. Time to keep it on, okay, sure? Yeah. Yeah. So the way, this is good enough. You can read it. Number one. Léalo Read it Lea Voluntario Primero que abra micrófono Ya entendieron Nadie abre micrófono Yes, Boris My name is Clary I am I am I am I am El detalle Es esto ¿Cómo está el verbo to be with the subject? ¿Cómo está el verbo to be con el subject? Teacher, yo más o menos entendí En lo único que estoy perdido Es que no enseñen O sea, el verbo todavía no lo logro encontrar Para agregar el ing, ¿me entiendes? Porque solo se le agrega el ing Aquí es, sí, pero Subject plus the word to be I am wearing Por ejemplo A green suit today And I am O sea, el I am Pero contactado I am wearing high heels Porque si vemos que te está también Vistiendo sus high heels I am wearing high heels But El bad es para aquello negativo Que ya les había dicho But I am not Worrying A raincoat ¿Entendimos? ¿Entendimos? No Voy de nuevo Solo vamos a poner Am O sea Am Así como saca I am wearing high heels También estoy diciendo, ¿verdad? O estoy diciendo High heels Que es la foto de ella Number one Y dice también High heels O sea, tacones también It's raining Uy, está lloviendo But I am not Worrying my raincoat O sea, su abrigo De la lluvia No lo viste Entonces Acá tenemos la cajita Y nos dice, mire But I am not Worrying But But Am Am Contractado Siempre es contractado Mire, ojo Contraction Negativo también Y acá negativo El verbo to be No poniendo el no ¿Sí? ¿Entendimos ahora? Ahora sí Vaya, muy bien Number two Ahora sí no les ayudo Number two Number two It's hot today No sé en el público I am wearing shirts No, ya no sería Am Are It's It's No Are shirts Perdón Are shirts They're wearing shirts They're They're Contractado They're They're wearing shirts And shirts It's 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 They ¿Qué? Not Worrying Ajá Not Worrying Are Are Worrying Sunglasses Very good Gracias Claudia Ajá Number four Number three Ya no les ayudo tampoco A ver Peel Peel Está fácil Solo vamos a agregar el verb To be Peel Le voy a ayudar Peel Peel Wearing a brown shirt Ajá Excellent But he's He's wearing But he's He's wearing a tape He's not wearing He's not Wearing a tape Ajá Number four Tampoco les ayude Aquí ya les ayude Miren la Tres les dije No No Pues en esta ya no Ya no se acuerda La teacher It's cold today But Kathy But Kathy It's Worrying Ay no Otra vez Ya les voy dando la respuesta Muchachitos Bedelia Adelante Go ahead Bedelia Bedelia Me levanto Ay Dice It's cold today But Kathy Is wearing a coat She Is wearing a Switcher Ajá Gloves And a hat Uh-huh She Is not Wearing a Bull Uh-huh She Is wearing sneakers Excellent Bedelia Aplauso para Bedelia Esa Bedelia Hoy sí Encendió la casa Bedelia La encendió Como ya viene Christmas Dice Y se le voy a dar juego A Bedelia Excellent Bedelia Thank you Bedelia Bedelia Y porque se esconde Active esa cámara Bedelia Ay Bedelia Yes Claudia No me sirve En este teléfono Ah vaya vaya Claudia 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 Tengo una duda Este Regáleme por favor El significado De la palabra Wearing 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 Vestir Es que me sale Otra traducción Fíjese ¿Qué le sale Yo le entiendo O sea la forma En que íbamos a hacer Ahí las oraciones ¿Verdad? Pero en la traducción Me sale agotadora Y yo por eso Me quedo Tan bella Tan bella Y como es eso Dice Claudia Y como voy a hacer Aquí No es que mi niña Waring Sí pero es que mire Sí a eso voy Es que El verbo El verbo es Wearing Debes decir ¿Verdad? Wearing Entonces bases en el verbo Cuando decimos Waring Se convierte en objeto ¿Sí? Waring Ajá Sí, sí Me voy a entender Más o menos Más o menos No la voy a dejar Más perdida De lo que ya sabe Pobre Claudine Vaya Entonces Word Is wording ¿Ok? Waring Como objeto Pero funciona Como verbo Vestir ¿Sí? Vestir Entonces lo vamos a Lo vamos a hacer Como vestir ¿Sí? No como Porque si buscamos El significado Ay Ahí es donde Crash Ajá Sí, sí Eso Eso comentaba Un profesor de inglés Que yo tenía Muchas veces El traductor Es demasiado Este ¿Cómo es la palabra? No sé Como textual No sé Sí, literal Es que a veces Ajá Es muy literal Sí Y son literal Y no Por eso les digo A veces cuando ustedes Traducen También se meten En problemas Porque como Empezamos a pensar Vaya agotador Y es ¿Cómo agotador? Imagínese Si usted pensaba ¿Y cómo agotador Tiene algo que ver Con esto? ¿Y cómo lo voy a usar? Decía Claudia Recuerda que En otra clase Yo le comentaba a usted Que a veces Por una palabrita Yo no puedo decir Toda la oración Sí, es cierto Por eso lo que yo hago Busco el significado Y de ahí Ah, así es Pero en este caso Se me quedaba en la luna Sí, de verdad No, ya sabe Claudita Para servirle No, sí nos pasa Y es cierto Muchas veces O a veces diccionarios Que nos dan un significado Aunque como dice Claudia Pero se escribe igual Sí, pero como Nos tenemos que adaptarnos O sea, es como que Empezar Y a veces Eso nos hace volar Como dice Claudia Y ahí andamos ¿Qué querrá decir? Vea Pero no Acá se convierte en objeto Porque el verbo es Word Word Wording Que se convierte como objeto Como cuando decimos Quizás me voy a profundizar mucho Pero muchas veces Hemos visto Hemos visto textos Que empiezan con un verbo Con I-N-G No sé Perdón No sé si a ustedes les ha pasado Que ustedes encuentran un texto En inglés Pero empieza Thinking About My Last Night O sea Thinking Ah, pensar El verbo es Think Thinking Pensando Pensando Sobre la noche anterior Entonces Es como que Acá tenemos que Ser bien Miticulosos Con el inglés La verdad Tenemos eso Vea Muy bien Ahora sí Vamos con el Present Continued Just No Question Que era el video Que yo les había puesto Anteriormente Y está fácil Porque si ya Entra el Cómo se hace Prácticamente Solo le vamos a dar vuelta Y decimos Ay, solo le voy a dar vuelta Solo eso Vamos a hacer The Bird to Be Solo le da Así Eh, qué hora son Qué hora son Qué hora son Ay, Dios mío Ya me toca pasar lista Bueno, después del video Amena Paz No Ahorita no vaya a ser No vaya a ser Vaya Les También les quería Mencionar algo Fíjense que Vaya Muchas personas Ingresan Eh, no muchas Sino que lo digo En forma general Que tuvieron algo Teacher Ingresé tarde O qué sé yo Y es válido Pero fíjense que Yo paso la lista O sea Media hora después O veinte minutos después Cuando lo hago veinte Bueno, pero es raro Que lo haga veinte minutos después Siempre doy Eh, media hora O sea, prácticamente A la mitad de la clase Porque sé que ya Se han integrado Pero que ya alguien A la mitad de la clase Y que se integre Solo faltando quince minutos Que porque le pasó algo Está bien Pero faltando media hora Pues yo les ayude Yo pienso que ya no va a venir Yo digo No, este estudiante Ya ni va a tomar Entonces hay que tener Cuidado con esto Alejandra, Cecilia Ingresar temprano Alejandra Yo sé que ustedes me esperan Pero porque yo Pues ya les explicaba Vengo corriendo De la otra clase Alejandra, Cecilia Ay, pensé que me estaba Regañando a mí Y yo No Regañando Yo no regaño Niños Alejandra, Lisset No, yo les digo Que tienen que estar tempranito O sea, yo sé que ustedes Me esperan Pero Ok, Alejandra, Lisset Sí, verdad Alicia, Elizabeth Ah, no Alicia me dijo Que estaban reuniendo Ana Elsie Ana Guadalupe I'm president Anabel Present Armando Present Bedilia I hear a teacher Blanca 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 Boris Manday Present Carlos Gerardo Present Teacher Carlos Rafael Carlos Rafael Ah, no Carlos también Carmen Elena Present Claudia Claudia Lizet Present Miss Daniel Enrique Daniel Enrique Daniel Enrique Dayer Alejandra Present Daisy Vanessa Present Present Diana Jacqueline Diana Present Okay Diana Michelle Present Emerson Raúl Present Teacher Erick Isai Present Ernesto Arnoldo Ernesto Arnoldo Ah, Ernesto también dijo que tenían problemas Esaú Disculpe pero Sí, ajá Ernesto me había dicho Gracias es linda Esaú Adonai Present Teacher Ever Alexander Present Teacher Fernando Josué Present Miss Genesis Maybelline Present Miss Gerardo Saúl Present Teacher Splenda Carolina Present Teacher Y Nidia Yamilet Present Teacher Eso Muy bien Thank you Ahí estaba Ok La vamos a poner Ok Ernesto No voy a pensar Que no le tome asistencia Vaya Continuamos Entonces Paso media hora La lista Ya les explicaba Por lo mismo Para que ustedes Les doy tiempo Pues para que usted Diga Ah, no Pues aunque sea media hora Porque ya sé que la Teacher Va a pasar la lista Ojo Ojo Una noticia Grandota también Que ya no Ya les había dicho Creo O en otra clase Ya no pueden Es pecado faltar Porque ya vamos Terminando Vaya Muy bien Uy Se va a ver el video Y vamos Recuerde Que es fácil Ahora ya vio la base Ahora lo que nos resta Solo es Aprender La forma De la pregunta O sea Prácticamente Ya estamos Present Just no question Con este tema Creo que Hoy salimos Hoy salimos Y con el tema De la hour Voy volando Porque para el 1-20 Tienen que haber terminado Su plataforma No, she's not No, she's not Are they Wearing glasses Yes, they are No, they're not When forming Yes or no Questions In the present continuous tense You need to follow This formula BIRV2B BIRV2B Subject Plus The BIRV Plus ING Plus Some kind Compliment So let's try to make sense of this Are you The BIRV is where And we add ING to that That would be wearing A suit And of course we put a question mark there Let's give another example The BIRV2B is 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 she Wearing Boots And of course Question mark at the end So let's try to make questions now I will give you the subject The BIRV Plus some kind of compliment And you need to write the questions For example I'm going to give you Mention the subject Will be You And the BIRV Eat And in this case I'm going to say Dinner Is the compliment So what I want you to do with that Is to form a question So let's take the The BIRV2B Is The one that we need to use So for the pronoun You I'm going to say Are The pronoun Is You Or the subject The BIRV Is Eat We need to add ING to that To form it into a Progressive form Are you Eating Dinner Is the compliment And of course Add the question mark There So I'm going to give you more And you should Make these questions As I Explain After you have finished Go ahead and share your work In our discussion forums Okay What do you understand About this video? For example Le voy a ir preguntando No me voy a poder mover mucho Pero Creo que usted tiene ahí Su manual Y con el manual Usted me va a ayudar Obviously Locking the pictures Obviamente Viendo las fotos Right O la imagen What in a green suit? About Clearly Clearly Acá Ajá Respóndame It's Clearly What in a green suit? ¿Será que su atuendo es green? Yes ¿Qué responde? Yes Yes She is It is She is Yes She is Ajá Is she wearing a raincoat? ¿Qué decía? ¿Tenía su raincoat? No She's not No She's not Oh No She Isn't She isn't Isn't Very good Ahora Another one Is she Wearing high heels? Yes 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 She She Oh my god Ay no Ay Yes She is Yes Yes Very good Excellent Ahora Another one Artoshi Artoshi Noriko Wearing a Swim suit Traje de natación No 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 They're not No They're not No They're They aren't They aren't Are they wearing a shirt? Are they wearing a shirt? Are they wearing a shirt? Yes They are Yes They are Very good Yes They are And Are they wearing sunglasses? Yes They are No They're not They're not Not They're Or not They're They aren't They aren't Is Bill Wearing a green pants? Es el número 4 Great Sí, yo lo veo como gris Yes Yes He is Ajá Muy bien It's Sorry Is he wearing a Brown shirt? Brown 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 Aquí está Yes Yes He is Very good Very good And Is he wearing a shirt? Corbata? No Let me see No 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 He isn't He isn't Ajá No he isn't Very good Or no He's not Ok Vamos a ver Let's continue Is Kathy wearing a shirt? Kathy ¿Quién es Kathy? ¿Cómo decimos? No 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 Ajá Muy bien No voy a correr decir Aren o algo Otra cosa que eso no existe Ahí tenemos a New Student Ve A no de New Student Ahí está con Claudia Eso Que aprenda Póngala que aprenda Jejeje Tan bella Ok Let's see Hello Bien chula Ok Vamos a ver Y la última Is she wearing a hat and gloves No verdad Yo no le veo ni hat ni gloves Ah no gloves sí Pero a hat No no es como hat Oh sí Sí vea Lo vamos a tomar que sí Hat and gloves Y respondemos Yes she is Ajá Aquí no vamos a contractar nunca El listen para negativo Solo para negativo Aren solo para negativo En caso no queramos Contractamos nada más el subject con el verb Que sería I'm She's There Sí We're Lo utilizamos como Como Con we De nosotros Ok Bueno Vamos a pasar This is Ok This is a listening part And as you can As you know We don't have listening Ok What are you doing Que ve en esta imagen Que ve usted en esta imagen Se la voy a acercar Que ve usted en esta imagen Ajá A map Country Alphabet Numbers It's a vocabulary Casa Blanca Casa Blanca Is the proper name It's the proper name Casa Blanca Si No me va a decir teacher Pero es que casa se dice house Y blanco se dice white Si yo sé Pero no lo vamos a traducir Cuando son proper names Ok Así que let's Quiero ver si tenemos tiempo Sí Let's watch De video Que es bien 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 corto Y luego Creo que lo vamos a llenar Aquí ya vamos viendo las hours Si usted no se puede los números Me dice teacher Que se que olvide los números Y This is a Problem This is a problem Because Es un problema chicos ¿Por qué? Si usted Por ejemplo No se puede los números Ahí sí ya no le voy a poder ayudar Porque en la hora Cuando nosotros damos la hora Le damos a base de números Y es así como nosotros Vamos diciendo Ah Sí Tenía razón la teacher Ah sí De esta manera Lo voy a hacer Porque Créame que la base De todo idioma Es que usted sepa Las cosas bases Como lo que usted Ahorita está construyendo Ya de aquí para allá Pues usted va a sentir Hasta quizás Un poco más fácil Aunque a medida Vayamos avanzando Sí se va poniendo Más Como más tenso Pero Más intenso El idioma Pero fíjense Que aún así Cuando ya hay base Nombres Esta es la base Para que usted aprenda Es decir Como cuando los niños Van a kindergarten Y usted dice Ahí es el punto Ahí Porque media vez Se hace el conocimiento Y usted crea Su conocimiento Pues de aquí para allá Ya no le va a costar Y no es Sí le va a costar Algunas cosas Pero es como La base Si usted entiende Lo básico Ya está preparado Para avanzar ¿Verdad? Pero pues si usted No se puede Números Si usted no se puede Algún otro conocimiento En idioma inglés Que sea en base Está cargando Eso vamos a ver Las horas Para que vayan Ustedes llenando Su plataforma Let's see It's 1 o'clock Now what we want to do Is make our own Examples By changing The time On those clocks I'm going to Change the time For each And express A different time Let's do it Instead of 1 o'clock We will say 2 Notice that The only thing That we will change Is the number For now It's 2 o'clock For our next example It's 2 o'clock After that It's 2 o'clock Then It's 2 o'clock Or It's half past two Next It's 2 o'clock Or It's 20 to three Our last example It's a quarter to three Or It's 2 o'clock I would like for you To express the time Now I will give you the numbers And you should write the time Now I would like to go over Some time expressions Let's listen and repeat In the morning A.M Noon P.M In the afternoon P.M In the evening P.M At night P.M Midnight A.M Let's practice this time expressions now Let's listen and repeat It's 7 o'clock It's 7 o'clock In the morning It's 7 a.m It's 12 o'clock It's 12 p.m It's noon It's 4 o'clock In the afternoon It's 4 p.m It's 7 o'clock In the evening It's 7 p.m It's 10 o'clock At night It's 10 p.m It's 12 o'clock At night It's 12 a.m It's midnight In this class we've covered how to express the time in different ways It's important that you learn all those different ways to express the time What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way For example It's 9 o'clock in the evening Another way to express this is by saying It's 9 p.m Now I would like for you to change this expressions in a different way It's 8 o'clock in the morning It's 12 o'clock at night It's 3 in the afternoon It's 3 a.m It's 6 p.m It's 4 p.m It's 12 p.m Hi everyone Okay guys Now you listen The video right And you watch and listen the video So let's move on Too quickly to our This one Exercise For example This is a Conversations About also The hours Okay Y nos hablaba del What time is it Right? What time is it? Ajá For example What time is it in number one? ¿Cuál hora son? En este reloj It's 1 o'clock It's 1 o'clock It is Ajá It is Eso Muy bien It is 1 o'clock Yes Pero cuando son horas completas decimos 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock y no pasional Cuando ya tenemos 5 minutos que pasan de la 1 Usted dice It's 1 o'clock O It's 5 after 1 O sea, 5 minutos pasadas a las 5 ¿Sí? Ok ¿Qué pasa cuando usted da la hora simple? Ok It's 1 o'clock No pasa absolutamente nada Porque It's 1 o'clock Es como la hora ¿Cómo le digo? Normal ¿Sí? Se escucha como bien informal Porque esto sí es informal Decir It's 1 o'clock Eso es informal O sea, no es que no le van a entender ¿Cómo no? Es como Un inglés Ok Ok It's 1 o'clock O sea, forma normal pero no informal No sé Perdón Forma informal pero no formal Ahí está Entonces It's 1 o'clock Ok It's 1 o'clock Que es la 1 y media Pero es como la forma normal Como la forma así Lo más fácil Pero si usted suena y dice Ok It's 1 o'clock Suena más profesional Más bonito Y es mucho Pretty ¿Verdad? Y es hermosamente decir It's 1 o'clock Y es correcto Ok It's 1 o'clock It's 1 o'clock Ajá Cuando es la 1 y 40 ¿Cuánto falta para las 2? 20 minutos 20 minutos Entonces por eso dice It's 22 Ojo Para acá Mire para acá Se ve donde estoy moviendo El puntero del mouse ¿Sí verdad? Para acá decimos after De las 12 a las 6 Vamos con after Y cuando ya vamos de subida Yo lo pongo Me lo imagino Y presento un diagrama así Cuando ya vamos para arriba Para la otra etapa Para salir Para dar inicio a la otra hora Para arriba decimos Tú 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 Entonces Twenty Tú Veinte a las 2 Twenty It's twenty Tú 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 Ticharí es la misma pronunciación No It's twenty Tú Tú It's one Forty Ajá Tú Tú Se escucha raro Tú Tú Pero no es la misma pronunciación Tú En tú Tú de tú ¿Verdad? T-O Que es acá En tú Número Tú 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 No es la misma pronunciación Repítelo y se dará cuenta que no Por ejemplo I watched the clock And it's It's Eight To Nine The aim It's A ver, pero no Say again Desde el principio Dígalo desde el principio It's Nine To Nine P.M. It's Nine What time is it right now? It's Nine Ajá No, ya ocho Seven To Nine Ajá It's Por ejemplo Ahorita cuánto falta por las nueve Un ejemplo Siete minutos Ajá It's Seven Minutes To Nine To Nine Ajá To Nine P.M. Eso Muy bien, así Entonces Cuando nos falte Para llegar a la hora Que yo digo Nos falta llegar Nos falta un minuto Por un minuto que nos falte ¿Verdad? Ok, usted dice Ok It's One Two O sea One minute To Twelve Un minuto para las doce Vea Y la gran reventazón Cuando es New year Ok Cuando es Año nuevo Vea Y contando O sea La cuenta regresiva Vean En inglés Háganlo Para que El próximo año Salgan bilingües Así que Para que le funcione Ese tip Ah, eso Hizo ¿Verdad teacher? Y por eso Usted No No, nunca Hice eso Ok Vamos a ver Entonces What time is it Is in number one ¿Qué horas son En el primero? A ver Number one It's two Uh Twenty It's twenty 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 Twenty, perdón Twenty It's okay Twenty It's okay Both four Is the one The bond O sea Las dos formas Twenty And twenty It's correct Pronunciation O sea Ok Pero está correcto Lo que dije Teacher o no Sí Yes It's twenty After 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 Two O sea Veinte minutos Después de las dos ¿Sí? Ok Y para Teacher Pero para diferenciar Aquí usted lo diferencia Con el AM y el PM Como dijo en el video Ok Number two What time is it Is in number two In clock Number two Clock Ese es clock Este reloj Se dice clock El que usted ve En la pared Clock Cuando usted lo ve Acá En su Ay Dios mío En la muñeca No, pero es que tiene Nombre en inglés Ok Ay Creo que es Wears Ya no me recuerdo De ese vocabulario Wears Creo que es Wears Ah Ahí les fallo Pero sí No sé cómo se dice En la punta de la lengua Lo tengo Pero no sé Pero sí Parecido Wears Creo que es Cuando lo ve acá ¿Cómo se llama? Watch Watch Ajá Esa es la diferencia No me vaya a decir I watch I watch I watch In the wall Que vio Ajá No vea It's a clock Ok It's a clock Ok What time is it It's in number two It's ten It's ten Siempre decimos It's Verdad It's ten To seven Very good What time is it It's in number three ¿Cómo decimos Un cuar Ajá It's a quarter To nine It's a quarter To nine Very good What time is it It's in number four It's eleven Eleven five It's eleven five O O también It's eleven O five O también It's It's five After eleven O sea Tres maneras Dice Sí Mire cuántas maneras Hay Ok Vamos a ver Number five What time is it It's in number five It's three O club No Ay no son las tres Ya lo vamos a regresar It's a quarter After three ¿En cuál teacher Perdón No Number five No son las tres Ya lo vamos a regresar A kindergarten A usted No Mentiras I'm just kidding Estoy bromeando Fernando Ajá Entonces Si es correcto O no es correcto No son las tres Hijo bello Miren ¿Qué horas son ahí? Yo veo que Ahí las dos agujitas Están juntas Cuando son las tres Tendría que estar La otra aguja Aquí Ah Sí Sí Serían Ay Fernando Ya me está durmiendo Ya me está durmiendo Ajá Pero como están juntitas Es un cuarto Cuarto Fernando Entonces ¿Cómo decimos un cuarto Fernando? Este Sería Quater Ajá Cuater Ajá Cuater Muy bien It's a quarter It's a quarter Pero después de las tres ¿Cómo digo después de las tres? After ¿Qué? After three Ajá After three Ajá It's a quarter After three Eso Fernando Number six A ver ¿Qué horas son en el number six? What time is it Is in number six? It's four Thirty It's four thirty It's four thirty Dirty 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 Not dirtin Ok Dirty 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 Four In a In a In a In a half Ajá Por ahí vamos Por ahí vamos Algo Algo parecido Ajá It's four In a half Ok It's four In a Half Y sonamos bien hermosos Bien coquetos Y bien bonitos Ok Creo que con eso de las horas No hay ningún problema Eh Luego vamos Complicado Lo va a sentir Porque ya le decía yo Por los números ¿Ya? Ajá Pero Por ejemplo Acá Tenemos este párrafo Este parágrafo Conversation Como se quiera llamarle Y tenemos Eh Por ejemplo le dice Hello Hi baby This is Jan I'm calling from Australia Australia I mean I come for instance This night Remember Oh Right What time Is Is There It's 10 p.m And It's Four o'clock There In Los Angeles Or Los Angeles Right Me perdí Ajá Just four o'clock In the morning Four a.m Oh I'm really Sorry That's okay And I wait Down And I wait Me voy a dejar Ahora ahorita A ver Ajá Awake Ok Entonces Eh Pero las horas Miren Dice I am P.m. Entonces pregunta ¿Qué horas son ahí? What time is Is there? What time Is 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 What time Is Is there? What time Is Is there? Is 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 there? What time Is Is there? What time Is Is there? ¿Qué horas son ahí? Cuando usted le habla allá De los United States Si usted dice Le voy a hablar a mi amiga A mi tía A mi abuela A quien usted quiera Y le dice Ok Yo quiero Yo siempre pregunto ¿Me qué va? ¿Y qué horas son ahí? Como que eso me interesa Digo Pero yo pregunto Ah Ok What time Is there? Ah Y aquí son las No sé qué Me dice Ajá Aquí son tales horas Por eso que yo estoy bien activa Ya la gente Bien medio cansada Pero yo quiero hablar ¿Ves? Entonces Ya obviamente Yo tienen dos horas O tres adelante Entonces es como que Ah Ah pura pena me están hablando No hombre Para mí comienza la noche Porque como Acaso menos horas Entonces Usted quiere preguntarle Allá verdad La persona United States Usted le dice What time is it there? ¿Qué horas son ahí? Ah It's Le va a decir la persona Vean Voy a hablar en inglés It's Eleven p.m Ah Y le va a preguntar And there Y ahí Ah It's seven p.m Ah con razón Tiene bien activa la batería Va a decir la otra Si ya me estoy durmiendo Y esta persona Son las siete de la noche ¿Qué? Empieza A ver Muy bien Bueno Creo que ya estamos Con las horas Que no tenemos Ningún problema Con esto de las horas Y Luego tenemos L.i.m Or p.m ¿Vean? I.m Or p.m Y por ejemplo dice ¿Cuáles lo vamos a diferenciar? Cuando yo le decía Diferenciar En el sentido de que es I.m En p.m O none Cuando decimos It's none Alguien le va a responder Alguna vez así Y cuál es esa hora La it's none Si eso es None Es la luna Teacher Si usted lo traduce Vea Teacher None ¿Qué es eso? Mira esa persona Me dijo que la luna Era ahorita No Verdad No it's none Sino que None Significa que son Las doce Del meridiano O sea En puntito None Solo se puede decir O sea Teacher Lo puedo utilizar Para las doce A.m Ok None None Siempre va a ser Para las Ay ¿Cómo se llama? Mediodía Ok Mediodía Siempre va a ser Para la mediodía Mire Aquí sabe None Me dice Teacher Búsquelo Búsquelo Ahorita Y me dice ¿Qué significa None? ¿Qué significa None? Yes No Nadie Luna Luna Mediodía 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 Y mum Luna Luna Mum es luna Ajá Entonces ¿Por qué le decían Pero que es con n No con m Ajá Eso Pero la pronunciación Es mum Y nun Ajá No es tampoco igual Por eso les digo yo No se vea confundir Y me dice ¿Eres luna? No Porque mum Es luna Nun Y este es Nun Ajá Nun Con n Y el otro es mum Ajá Entonces cambia pronunciación Y cambia escritura Pero mire Una letrita le cambia Entonces Ojo 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 Entonces Cuando usted dice Nun ¿Solo para qué horas Lo va a utilizar? Para el mediodía Mediodía Para mediodía Para las AM nunca Ok Para las AM no Usted dice 12 AM Pero PM Para las PM ¿Y medianoche? Median night Median night Median 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 night Median night Median night Median De medio Median night Medianoche Medianoche ¿Por qué se puede decir Dios mío Estamos a medianoche Medianoche sabemos Que son las dos Entonces creo que Con eso No tenemos Ningún problemita Ok Separando de la AM y el PM So it's 10 at night ¿Verdad? O 10 It's 10 PM Y nos da las formas Y nos da las formas Miren Algo muy bonito Ahora usted ya va a poder llenar Su Y acá nos habla Del o'clock Miren Que mañana lo vamos a ver Porque ahorita pues ya Ya no It's time to sleep Ahora sí Ya se pueden dormir Ahorita me va a decir Teacher Hoy sí me da permiso Hoy sí duérmase Para que no se duermen En la clase Ay sí Teacher Qué bonito Si no me duermo Buenas noches Buenas noches Tomé en cuenta Mi asistencia Que como estoy en el trabajo Y tenía mala reflexión Porque andaba Sí Carlos Yo le tomé Yo le tomé Ahí por ahí No le contesté Porque pensé Que me estaba escuchando Dije tal vez Tiene un ojido Y hay uno aquí Sí 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 Eso estoy haciendo Pero como Sí pero para Para confirmar Vea Sí para confirmar Carlos Tienes razón Sí Carlitos Le tomé la asistencia Vaya Eh ¿Alguna pregunta Que haya quedado de ahora? Hable ahora O Cache para siempre Cache para siempre Así es Ajá No Ok Ok guys Los dejo ir a dormir En paz Try to rest And see you tomorrow Por favor No me estén faltando Así como Carlitos Un ojo Un oído aquí Un ojo Un oído aquí Y uno ahí Dónde está Ok Ok guys Bye bye Try to rest See you tomorrow Bye bye See you Good night See you tomorrow Bye bye Gracias. Gracias.